...con pimiento asado, concretamente una pechuga de pollo en adobo... ...con pimiento asado, y los pimientos asados en verdad... ...no digo todo lo que vamos a hacer... ...porque va a haber una ensalada de por medio con ricas verduras... ...que nos vienen de Puente de Génave, en la provincia de Jaén... ...vamos a ver... ...hoy estamos en el huerto Juanito... ...un lugar de encuentro para una familia que tiene en este huerto... ...una manera de autoabastecerse de verduras, frutas y hortalizas frescas... ...para conocerlos, estamos en Peñolite... ...una pedanía de Puente de Génave, en la provincia de Jaén. Soy Carmen Bustamante, hortelana... ...llevamos con la huerta casi toda la vida, sobre 40 años... ...era una huerta familiar, era de mi padre, este huerto... ...y mi padre antes de morir nos lo dejó a nosotros... ...hemos sido campesinos toda la vida... ...nos hemos dedicado al huerto... ...por aquí hay muchos huertos alrededor... ...y se dedica a la gente mucho a sembrar... ...y ahí tenemos una fuente muy buena... ...que esa es la que nos produce agua aquí... ...a todas las personas que... ...que tienen por aquí huerto... ...pues el agua es natural... ...se puede beber... ...y no falta en todo el año". En este huerto... ...conviven los productos hortícolas con algunos frutales... ...entre los que destacan las higueras... ...y como no, los cerezos... ...que en esta época están en plena recolección. Tenemos sembrados tomates, judías verdes, calabacines... ...pimiento verde y pimiento rojo... ...y luego también melones, para luego más adelante... ...como es una zona muy común... ...que podemos mezclar árboles frutales con la huerta... ...pues tenemos cerezos, albarillos, un peral y un paraguayo... ...de esta manera... ...tenemos productos de la huerta y árboles frutales... ...con productos que los podemos conservar para todo el año". Peñolite, en el término municipal de Puente de Génave... ...es una zona especialmente apta para el cultivo de huertas... ...gracias a la abundancia de agua... ...y a la bondad y fertilidad de la tierra. Bueno, bueno, pues de esa huerta nos vamos a traer... ...unos pedazos de verdura con las que vamos a preparar... ...una señora ensalada, que yo os adelanto, ¿eh?... ...ensalada, para estos días así de calorcito... ...en la que va a haber presencia de fruta... ...nosotros, por ejemplo, paraguayos... ...¿conocí a los paraguayos? ...pues vamos a emplearlos hoy... ...bueno, ¿y algún que otro ingrediente más? ...los vemos y empezamos. Para el pollo utilizaremos... ...pechugas de pollo, clavo, un poco de curry... ...pimentón dulce, limón, vino blanco... ...ajo, mostaza suave y laurel... ...y para la ensalada, paraguayos... ...queso de cabra, nueces peladas... ...cebolla, pimiento rojo y espinacas frescas. Pues familia, nos ponemos manos a la obra... ...lo primero que voy a hacer... ...vamos a hacer ensalada sí, ensalada no... ...enrique, explícate... ...ensalada sí, ensalada no... ...es decir, vamos a preparar una parte de la ensalada... ...prepararemos la marinada o el adobo... ...y después ya terminaremos la ensalada... ...y por qué, os cuento... ...por qué vamos a hacer primero esa parte de la ensalada... ...de la ensalada, que ya he visto los ingredientes... ...queso de cabra, lleva nueces, lleva espinacas... ...lleva incluso una fruta, como es paraguayo... ...aunque podéis poner, si queréis, lugar paraguayo, ciruelas... ...a lo largo del año, pera, manzana, la que queráis... ...nosotros vamos a optar por paraguayo... ...simplemente pues también porque tenían buena carilla... ...lo hemos visto en el mercado y hemos dicho... ...vámonos por los paraguayos... ...pero os cuento... ...hay dos ingredientes que tiene la ensalada... ...que son la cebolla y el pimiento rojo... ...directamente lo podemos poner si queremos... ...troceadito, la cebolla cruda... ...en una ensalada mixta por ejemplo se pone... ...y el pimiento rojo cortado en bastones o en tiras también se pone... ...pero le vamos a hacer algo diferente... ...vamos a darle un toque de horno... ...porque desde mi modesto punto de vista... ...si el pimiento en una ensalada crudo está bueno... ...el pimiento asado está superior... ...entonces lo que vamos a hacer es asar los pimientos... ...y ya que vamos a asar los pimientos... ...pues no vamos a poner la cebolla cruda... ...aprovecho que voy a utilizar el horno... ...y asamos también un poquito la cebolla... ...la ensalada, cuando tenemos la cebolla asada y el pimiento... ...os lo digo de corazón, con el queso... ...con las nueces, con las espinacas, con la fruta... ...es una auténtica, vamos... ...es una ensalada pastillarle... ...cuando digo una auténtica barbaridad de ensalada... ...vamos a cortar aquí los extremos... ...también, lo que estoy pensando ahora mismo es... ...cómo la vamos a cortar... ...fijaros, si la vamos a asar la podéis cortar en gajos... ...es decir, la cortamos por la mitad... ...y de forma generosa, en dos o tres trocitos... ...que después se deshacen en la ensalada... ...pero yo particularmente, la voy a cortar en juliana... ...entonces la vamos a cortar... ...dos cebollitas en juliana... ...y la vamos a poner en la base... ...de una fuentecita de horno... ...en la que se van a asar los pimientos... ...de esa forma el pimiento se va a ir asando... ...y también va a ir soltando saborcito... ...en toda esta cebollita que tenemos en la base... ...le damos aquí... ...así, y vámonos... ...y la otra, cortamos por la mitad... ...ole, ole, ole, ole... ...aquí, tumbo... ...lo único que le voy a hacer es... ...a esa fuentecita, antes... ...porque si pongo la cebolla muchas veces... ...y no le pongo nada de grasa... ...lo que ocurre es que la cebolla se tuesta... ...y se nos queda a veces pegada... ...en la base de las fuentes o de las bandejas de horno... ...¿cómo lo evitamos? ...engrasando un poquito... ...pues vámonos... ...cogemos esa fuentecita que os decía... ...aquí... ...lo ponemos así un momento en el ladito... ...engrasamos un pelín... ...que es echar un chorrito de aceite... ...y con una cebolla mismo, ¿eh?... ...le dais así con una cebollita, cogeis... ...sin tocar el aceite... ...para tampoco... ...engrasar mucho las manos también... ...ahí, engrasamos y echamos cebollita... ...echamos cebolla... ...la cebolla una vez que la echamos si queréis... ...la podemos desmenuzar un poco con los dedos... ...para que se separen bien... ...vamos así un poquito... ...y esto va a tener una pinta... ...cuando esté asadito ya veréis... ...así... ...y ahora los pimientos bien lavados... ...uno por aquí... ...otro por aquí... ...y otro que lo vamos a poner por ejemplo así... ...los engraso un pelín solo... ...que aquí sí que me voy a llenar las manos... ...chorrito... ...de virgen extra por encima... ...para que queden... ...bien repartido el aceite... ...los frotamos... ...con las manos, esto yo lo solo hace... ...siempre que aso pimientos, ¿eh?... ...frotamos bien con las manos... ...y froto con las manos... ...nos las vamos a lavar un momento... ...le pondré una pizca de sal, pimienta... ...y el horno, que lo tenemos calentito... ...a 175 grados... ...aproximadamente... ...si ponéis 180 no pasa nada... ...y si ponéis 170 no pasa nada... ...lo que va a cambiar... ...es el tiempo de cocción... ...aproximado ese tiempo de cocción... ...30, 35 minutos... ...hay quien le gusta dejar los 40... ...¿por qué digo aproximado?... ...porque si queréis que el pimiento quede... ...con un poquito de más cuerpo... ...lo dejamos unos 30 minutos... ...si queréis que el pimiento quede más rendidito... ...es decir, más tierno como que... ...ese pimiento que está casi deshecho... ...lo podéis dejar hasta 45 minutos... ...vamos a movernos en ese margen... ...entre 30 y 40 minutos... ...sal y pimienta... ...le ponemos por aquí... ...y pimientita... ...recién molida... ...tal cual... ...nos vamos con el al horno... ...175 grados... ...y ya empezamos a marchar nuestra ensalada... ...recogemos... ...y vámonos ahora con la carne... ...el adobo... ...vamos a coger... ...esta receta que es una pechuga de pollo... ...que directamente una pechuga de pollo a la plancha... ...está riquísima... ...pero nosotros le vamos a dar un sabor diferente... ...vamos a hacer una marinada... ...una marinada que nos vale... ...familia... ...tanto... ...si queremos hacer... ...imaginaros un pollo en la barbacoa... ...si queremos hacer un pollo en la sartén... ...si queremos hacer un pollo en el horno... ...o si queremos hacer cinta de lomo... ...solomillo de cerdo... ...un conejo troceado... ...chuletas de cerdo... ...es un adobo que nos vale para cualquier carne... ...pues venga, vámonos... ...esto aquí escurrido... ...y me traigo ingredientes de la marinada... ...que para que se integren mejor... ...lo que vamos a hacer es... ...vamos a batirlos, a triturarlos... ...de esa forma se van a integrar... ...bien no, mejor que bien... ...nos traemos los ingredientes... ...nos traemos las pechugas de pollo... ...aquí... ...jarrita... ...y hacer el adobo... ...muy sencillo el adobo... ...ahí ya vamos... ...empezamos... ...dos dientes de ajo... ...porque queremos que sepa bien ajito... ...echamos por ahí... ...medio vaso... ...de vino blanco... ...lo echamos por ahí... ...vamos a poner también... ...por ejemplo, pimentón... ...el orden... ...da igual, podéis ir echando... ...en el orden que queráis... ...vamos a poner una cucharada... ...aproximada de pimentón... ...ahí lo tenemos... ...pam, pam, pam... ...vamos a poner... ...una cucharada por ejemplo... ...mira, yo voy a poner la mostaza... ...pero voy a aprovechar la cuchara... ...para que no se ensucie... ...y ponemos media por ejemplo... ...curry... ...¿veis?... ...media cucharita de curry... ...así... ...vamos a poner... ...una cucharada de mostaza suave... ...que tenemos aquí... ...bin, bin, 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 bin... ...voy a poner también... ...ahí... ...para aprovechar lo que se queda pegado... ...en la cuchara... ...vamos a poner... ...dos clavos... ...y lo vamos a triturar, eh... ...los clavos, que coste... ...a ver... ...aquí... ...uno... ...que no quiero que caigan más... ...ahí los tenemos... ...ponemos dos clavos... ...plan... ...jugo de limón... ...en lugar de vinagre... ...limoncito... ...esta marinada... ...de verdad que es riquísima... ...echamos el jugo de limón... ...con cuidado que no caigan semillas... ...yo voy a echar... ...el de medio... ...y si os gusta la marinada fuertecita... ...podéis echar un poquito más... ...ya es cuestión de gusto, eh... ...pero ha caído bastante juguito... ...vamos a echar un poquito más... ...alegría, ahí... ...un poquito más... ...ahí... ...y ahí... ...que le va muy bien al pollo además... ...venga... ...ponemos... ...sal... ...ya tiene la marinada... ...le voy a poner sal y pimienta... ...y después... ...a mí me gusta echarle... ...un ingrediente... ...para mí, fundamental... ...en todas las marinadas, eh... ...en todos los adobos... ...en todas las... ...en todas estas... ...estas elaboraciones... ...en las que buscamos sabor... ...a mí particularmente me encanta... ...sal y pimienta... ...y pensaréis, ¿cuál es? ...pues cuál va a ser... ...si de todos los ingredientes... ...que tenemos en el mundo... ...cuál no podríamos concebir... ...la cocina sin él... ...con el aceite de oliva virgen extra... ...y no, no cualquiera... ...hablamos de Olostepa... ...vamos a añadir medio vaso... ...de un virgen extra... ...que además de ser... ...un sabor extraordinario... ...es totalmente cuidadoso... ...con los más de 7 millones de olivos... ...que constituyen y forman el bosque... ...de Olostepa... ...con el sistema llamado... ...de producción integrada... ...respetuoso con el medio ambiente... ...que es que al final... ...la tierra es una herencia... ...una herencia que tenemos que dejar... ...a nuestros niños y nuestros nietos... ...mira qué color... ...viles en extra verdaderamente extraordinario... ...pues medio vasito... ...ole, ole, ole... ...ahí, para adentro... ...venga... ...vamos a triturar... ...no pongo la hoja de laurel todavía... ...la pondría después... ...porque si la trituramos ahora... ...lo que ocurre es que... ...amigo... ...no queda bonito eso... ...que tampoco pasaría nada... ...se podía triturar... ...pero vamos a añadirla después... ...trituro... ...fácil y rápido... ...de esta forma me aseguro... ...que todos los ingredientes... ...se van a mezclar... ...ahí... ...ahí... ...emulsionado está... ...le damos un poquito... ...no os preocupéis... ...si el diente de ajo imaginaros... ...ahí, pues el diente de ajo... ...es que no se ha triturado entero... ...lo que queremos es que coja sabor... ...el ajito ya... ...aunque esté un poco partido... ...le va a dar sabor... ...esto fuera... ...golpeo aquí... ...y venga, vámonos... ...tenemos... ...los pimientos en el horno... ...nos cogemos un cuenco grande... ...vamos a poner... ...las pechugas... ...esto por aquí... ...pechugas que van a ir tal cual... ...a mí lo que me gusta hacer, ya sabéis... ...es simplemente... ...si tuviera alguna parte... ...que visualmente no nos gusta... ...se la quitamos... ...como esta de aquí... ...así... ...le quitamos esta partecita... ...esto fuera... ...tratando de... ...desperdiciar la menor cantidad de carne posible... ...vamos con la otra... ...esto está bien... ...me voy a quitar un poquito aquí... ...solo... ...yo lo que suelo hacer es guiarme por el tacto... ...voy tocando... ...y si no toque un poquito de cartílago... ...pues lo quito... ...y ya está... ...ahí... ...a ver... ...yo creo que esta también... ...un poquito aquí de sangre... ...pero poquito... ...están bastante limpias las pechuguitas... ...tres... ...y la última... ...una por persona vamos a hacer... ...y aquí igual... ...tenemos pechugas limpias... ...no le pongo nada de sal... ...porque ya la marinada tiene... ...y lo que voy a hacer ahora mismo es... ...fijaros lo que vamos a hacer... ...al ataque... ...empezamos, ¿eh?... ...echamos por encima... ...y nos... ...bueno, lo podéis hacer o con unas pinzas... ...o con las mismas manos... ...ponemos la marinada... ...y ese ingrediente que faltaba todavía... ...por añadir... ...fijaros que densito queda... ...que son las hojas de laurel... ...que las echamos aquí... ...vamos a mezclar... ...tengo yo ahí unas pinzas maravillosas para mezclar... ...nos las traemos... ...y mezclamos... ...simplemente, ¿veis?... ...levantamos para que la marinada... ...llegue a todos los puntos... ...de estas pechugas de pollo... ...aquí... ...vamos mezclando con suavidad... ...tenemos esas dos abajo... ...levantamos, ¿veis?... ...simplemente vamos moviendo... ...de esa forma se impregnan por todos lados... ...pechugas de pollo... ...preparadas... ...cubrimos con plástico... ...guardo al frío... ...y yo voy a recoger un poco... ...que tengo que lavar bien la tabla... ...porque he puesto... ...pechuga de pollo ahí... ...tengo que lavar bien los cuchillos... ...me dais unos segunditos... ...hacemos un repaso... ...y continuamos... ...para la ensalada... ...cortar las cebollas en juliana... ...y repartirlas por una fuente de horno... ...engrasada con aceite... ...frotar los pimientos con aceite... ...y colocar encima... ...salpimentar... ...y cocinar... ...en el horno precalentado a 175 grados... ...entre 35 y 40 minutos... ...para el adobo... ...disponer los dientes de ajo en una jarra... ...junto con el vino blanco... ...una cucharada de pimentón... ...media de curry... ...una cucharada de mostaza... ...dos clavos... ...el jugo del limón... ...sal... ...pimienta... ...y medio vaso de aceite de oliva virgen extra... ...triturar bien... ...verter sobre las pechugas... ...incorporar... ...tres hojas de laurel... ...y mezclar... ...cubrir con plástico... ...y dejar reposar en la nevera... ...durante tres horas aproximadamente. Continuamos en el término municipal... ...de Puente de Génabe... ...en la provincia de Jaén... ...y más concretamente... ...de Peñolite... ...donde estamos disfrutando de un día... ...en una tradicional huerta familiar... ...donde la variedad... ...y abundancia de alimentos... ...caracterizan el colorido de este huerto. Hola soy Almudena Medina... ...sabina de Carmen... ...y os voy a explicar un poquito... ...lo que tiene sembrado en el huerto... ...en enero se sembraron los ajos... ...que ya se están recogiendo... ...y en febrero y marzo... ...pues se han sembrado los tomates... ...los pimientos... ...los calabacines... ...las berenjenas... ...según el tiempo... ...se suelen recoger entre julio y agosto... ...con estos productos... ...tenemos abastecimiento durante todo el año... ...y hacemos conservas de las cerezas... ...del melocotón en almíbar... ...el tomate, etcétera". Lechugas... ...tomates... ...cebollas... ...calabacines... ...ajos... ...pimientos rojos... ...esta huerta... ...surte de todo lo necesario... ...para el disfrute gastronómico... ...de toda la familia. La huerta de Juanito... ...tiene mucha agua... ...uno que está en la sierra... ...es segura... ...y tiene una fuente... ...que se llama Barranco Negro... ...a escasos de 100 metros... ...del huerto de Mitio... ...que es de donde él coge el agua... ...para regar todo su huerto... ...esta huerta es un lugar... ...de encuentro familiar... ...que aprovechamos... ...pues cuando vienen mis primas... ...juntarnos todas las familias... ...y disfrutar... ...del entorno... ...y de los paisajes... ...de todo un poco. Huerto Juanito... ...es un ejemplo... ...más de cómo nuestros agricultores... ...tienen en sus huertas... ...un lugar de esparcimiento... ...donde pasar su tiempo de ocio... ...al aire libre... ...haciendo ejercicio sano... ...y produciendo alimentos... ...para sus familias y amigos. ...viva la huerta... ...y sobre todo... ...viva la buena gente... ...que hay detrás de toda huerta... ...que sin ello no sería posible... ...bueno fijaros que pinta tiene... ...se ha horneado... ...lo hemos tenido concretamente... ...40 minutos... ...decíamos entre 35 y 40... ...y hemos dejado que se enfríe... ...más que nada... ...porque es importante... ...todo organizando los tiempos... ...la carne que tenemos... ...el pollo se va adobando tranquilamente... ...mientras nosotros horneamos esto... ...dejamos que se enfríe... ...porque ahora podemos trabajarlo cómodo... ...¿qué hacemos?... ...pues empieza la fiesta... ...cogemos... ...mira, mira la pinta que tiene la cebolla... ...mira la cebollita que está abajo... ...mira... ...mira qué cebolla, por favor... ...qué lujo... ...lo mismo desde mi punto de vista... ...son opiniones... ...lo mismo esta cebollita así... ...que la cebolla cruda en una ensalada... ...bueno, pues vamos a coger... ...el pimiento rojo... ...quitamos el caldito... ...nunca lavéis el pimiento... ...para retirar las semillas... ...nunca... ...lo que tenemos que hacer es... ...las que podamos con la mano... ...porque si lo metemos en agua... ...lo único que conseguimos... ...es que el pimiento pierda sabor... ...entonces vamos a intentar pelarlo... ...con mucho cuidadito... ...y como después lo vamos a cortar en tiras... ...pues tampoco pasa nada... ...si se os parte mientras lo peláis... ...lo podéis cortar en tiras con un cuchillo... ...o al estar tan suave... ...con la misma mano... ...lo vamos pelando y cortando... ...bueno, el pimiento... ...ya os aviso... ...después de pelar mucho pimiento... ...los que en casa habéis pelado mucho pimiento... ...sabéis que el pimiento verde... ...te pelas mucho mejor que el rojo... ...pues mira, vamos cortando así... ...en tiritas... ...que no tiene misterio... ...aquí, aquí... ...alguna más grande, otra más pequeña... ...y lo que hay que tener es paciencia... ...que alguna vez estáis pelando... ...que a mí me ha pasado... ...yo he estado pelando pimiento... ...y de repente ha habido un pimiento... ...entre cada diez pimientos te sale uno... ...que es que parece... ...que te están grabando con una cámara oculta... ...que no puedes pelarlo... ...bueno, pues le quitáis el que podáis... ...y si le cae un poquito de piel del pimiento... ...no pasa nada, porque después... ...decíamos que esta ensalada muchas veces... ...te la comes con el pimiento cortado crudo... ...y al pimiento crudo le tiene la piel, ¿no?... ...pues todavía no pasa nada... ...que es un poquito de piel... ...en la medida de lo posible se le quitamos... ...pero si no, nada... ...las semillas como veis... ...con la mano... ...quitamos las que podamos... ...y vamos tirando... ...de la telilla esta, que es la piel... ...así... ...la verdad que para mí el sabor es inconfundible... ...es incomparable... ...un pimiento asado... ...me parece la forma más sutil... ...más delicada... ...de disfrutar del pimiento... ...teniendo en cuenta siempre... ...que un pimiento asado... ...de rendimiento... ...que es una palabra que se usa mucho en la cocina... ...y en los restaurantes... ...de rendimiento pierde... ...y por qué os digo que pierde... ...porque os lo voy a enseñar ahora mismo... ...haceros una idea... ...un pimiento rojo entero... ...como estaba antes... ...yo os lo pongo y os digo... ...¿sois capaces de comeros un pimiento rojo troceado?... ...dices, ostras... ...pues tiene eso mucha cantidad... ...fijaros en lo que queda... ...un pimiento después de asarlo... ...en tiras... ...aquí, mira... ...lo que cabe en la palmita de la mano... ...esto sí que no lo comemos... ...por lo tanto... ...el pimiento asado... ...cunde menos que el pimiento crudo... ...pero de sabor... ...amigo... ...para mí... ...muchísimo mejor... ...pues familia... ...vamos a... ...me vais a dar un poquito de tiempo... ...pero muy poquito... ...para... ...mira, mira que de semilla... ...para pelar el resto de los pimientos... ...y trocearlo... ...estos dos pimientos que me quedan... ...hacemos, nada... ...unos segunditos... ...y regresamos... ...no me muevo, eh... ...aquí limpiando pimiento... ...mira que bien he pelado este... ...en un momento, veis... ...el otro era más difícil... ...pues nada... ...que en unos segundos regresamos... ...con nuestra ensalada... ...y nuestro pollo adobado... ...fijaros en lo que se han quedado... ...tres pimientos, eh... ...parece que no... ...pero es que se quedan, na... ...pero y lo rico que están... ...y el sabor que le van a dar a nuestra ensalada... ...que además vamos a empezar... ...a mezclar todos los sabores... ...vámonos... ...la cebolla... ...lo mismo es... ...lo mismo es... ...fijaros qué pinta tiene esta cebollita... ...por favor... ...como diría Garacita Morales... ...señoreto... ...cómo está el patio... ...vámonos... ...vamos a añadir... ...cebollita... ...que además la cebolla... ...como tiene mucha azúcar en su composición... ...ya tiene como unos toquecitos de... ...de cebollita dulce... ...ponemos la cebolla... ...ponemos los pimientos con caldito... ...nos han soltado... ...fijaros, ahí se va a ver mejor... ...un poquito de caldito... ...lo veis... ...pues este caldito... ...se lo vamos a echar también... ...¿quién dijo miedo?... ...el pimiento... ...y las cebollitas... ...seguimos... ...vamos a poner queso de cabra... ...queso de cabra... ...que... ...este queso le podemos quitar la corteza... ...vamos a quitársela con el cuchillo un momento... ...hacemos así... ...solo un poco eh... ...sobre todo la... ...la más llamativa... ...en la que... ...aquí... ...y diréis... ...¿por qué lo hacéis?... ...porque el queso... ...como ensucia la tabla con el queso... ...me cuesta mucho después... ...tengo que frotar muy fuerte... ...entonces le hago así... ...y veréis lo que vamos a hacer... ...quitamos la corteza exterior... ...y tiro el queso de cabra ahí... ...toma castaña pilonga... ...vámonos... ...tiramos la corteza... ...y ahora... ...rompo el queso... ...lo desmenuzo... ...así... ...lo vamos partiendo... ...de todas maneras se va a seguir partiendo... ...eh... ...conforme vamos mezclando... ...no quiero que haya queso por toda la ensalada... ...simplemente que nos vayamos encontrando... ...trocitos de queso... ...ya... ...esto que tengo aquí... ...os lo digo de corazón... ...esto ya está bueno... ...el queso con la cebollita... ...con el pimiento... ...toma, toma y toma... ...pero le vamos a poner además ahora... ...unas nueces... ...que le van de escándalo... ...quien dice nueces... ...apriete un poco para que se partan... ...otros frutos secos si queréis... ...almendras... ...pistachos... ...avellanas... ...ricos están todos... ...y sigo mezclando... ...fijaros que ensalada, eh... ...nos estamos preparando... ...y seguimos poniéndole ingredientes... ...en lugar de lechuguita... ...espinaca fresca... ...bien lavada... ...hacemos así... ...y partimos un poco... ...con las mismas yemas de los dedos... ...con los mismos deditos... ...vamos partiendo espinacas... ...enrique... ...no me gustan las espinacas... ...te gustan los cogollos... ...cogollitos troceados... ...enrique, no me gustan tampoco los cogollos... ...te gustan las lechugas icebergs... ...loble... ...te gustan las romanas... ...picaídos... ...enrique, no me gustan ninguna lechuga... ...pues lo que tenemos ahí... ...el pimientito asado con la cebolla... ...el queso y la nuece... ...también es una buena guarnición... ...yo recomiendo... ...algo de verde... ...porque el verde ahora empapa... ...con todo lo que tenemos abajo... ...y no veas cómo se pone eso... ...vámonos... ...pero es que... ...le vamos a poner además... ...algo de frescura... ...y fijaros lo que tengo aquí... ...tres paraguayos como tres soles... ...¿podemos poner tres o... ...yo creo que con dos vamos a tener suficiente... ...voy a dejar uno eh... ...cogemos tres paraguayos... ...lo vamos a lavar bien... ...debajo del grifo porque... ...quiero ponerlo con piel... ...entonces la vamos bien... ...yo sé que la piel... ...hay personas por ejemplo... ...que la piel del melocotón... ...o la piel del paraguayo... ...la quita mira... ...veis se puede quitar... ...pero... ...lo vamos a poner con piel... ...que también hay mucha... ...mucha alegría... ...y mucha vitamina ahí debajo... ...entonces... ...vamos a intentar... ...el paraguayo normalmente... ...corte... ...si... ...está bien maduro... ...podemos hacer como los aguacates... ...hacemos así... ...veis... ...aquí... ...corto... ...y corto... ...a ver un poquito... ...con cuidado... ...ahí... ...esto lo cortamos... ...y fuera... ...y esto también... ...le damos un cortecito aquí... ...para quitar esta parte... ...ahí... ...vamos con el otro... ...a ver qué tal... ...corto por aquí... ...corto en el otro sentido... ...y simplemente... ...trato de romper con la mano así... ...veis... ...ole... ...y con cuidado vamos a quitar... ...el huesito eh... ...el huesito... ...no he tomado yo huesito de pequeño a dos... ...qué rico... ...los huesitos... ...había incluso... ...un equipo ciclista hace años ¿no?... ...que era huesito ¿no?... ...no me acuerdo yo... ...sí, sí, sí... ...de vez en cuando sí... ...yo los veo por ahí... ...bueno... ...pues vámonos... ...tenemos... ...el paraguayo... ...o en este caso los paraguayos... ...cortamos... ...y... ...cortamos la fruta... ...para que nos aporte... ...ah sí, cuidado Enrique... ...para que nos aporte frescura... ...cuando estamos comiendo la ensalada... ...el quesito... ...los pimientos... ...y de repente... ...zas... ...aparece nuestro amigo el paraguayo... ...que no es Jorge... ...cuidado... ...que tenemos un compañero aquí Jorge... ...que es paraguayo... ...aparece... ...aparece Jorge... ...eh... ...y nos da frescor... ...paraguayo... ...¿de qué parte de Paraguay eres tú Jorge? ...de Asunción... ...anda... ...de Asunción... ...yo fui a un colegio... ...que se llamaba Alma de Asunción... ...mira todo está ligado Jorge... ...está todo ligado... ...esto todo conduce... ...conduce al mismo sitio... ...somos... ...es que somos paisanos... ...joder que somos paisanos... ...sin saberlo... ...vámonos... ...voy a mezclar bien... ...hacemos así... ...un poco... ...recojo aquí... ...me vais a permitir... ...que le echo un pelín de sal... ...un poquito de pimienta... ...le podéis poner si queréis... ...un chorrito... ...de aliño vinagrito... ...rico... ...un poquito... ...y virgen extra... ...un pelín también... ...ay... ...un poquito más... ...siempre estaremos a tiempo de añadir... ...si queremos más... ...y mezclo... ...y fijaros el color que empieza a coger nuestra ensalada... ...madre mía... ...la cebollita aparece ahí arriba con el queso... ...la fruta... ...la espinaca... ...las nueces... ...bueno, bueno, bueno... ...pues ya tenemos la ensalada... ...preparada... ...y nos vamos a poner... ...con la carne... ...pero antes de ponerme con la carne... ...me vais a permitir que siempre... ...por muy bien que estemos... ...nos tenemos que acordar a las personas que están sufriendo... ...en este mundo... ...acompañadme que igual... ...granito de arena a granito de arena... ...podemos cambiar la realidad... ...seguro que te gustaría que todos los niños del mundo... ...pudieran crecer sanos... ...o ir a la escuela... ...¿a que sí... ...a que es verdad... ...si tu respuesta es sí... ...tengo algo que contarte... ...tú puedes ayudarnos... ...a que se haga realidad para muchos niños... ...y además... ...ahora mismo... ...desde tu móvil... ...de forma muy fácil y segura... ...y te preguntarás cómo... ...uniéndote a SMS Helper... ...la suscripción solidaria de UNICEF... ...envíe un SMS... ...un mensaje... ...con la palabra alta... ...al 79-80-00... ...cada mes... ...recibirás un mensaje en tu teléfono... ...con información... ...de lo que UNICEF consigue... ...gracias a tu ayuda... ...y estarás haciendo... ...una donación mensual... ...de 4 euros con 80 céntimos... ...y sabes una cosa... ...puedo decirte que esa ayuda... ...llega y de verdad... ...he tenido la suerte de estar con UNICEF... ...en Senegal... ...en Camerún... ...en Líbano... ...y ver con mis propios ojos... ...cómo UNICEF salva la vida... ...de miles de niños... ...con tu ayuda... ...cada mes... ...podremos vacunar a 9 niños contra la polio... ...o tratar a 5 niños contra la malaria... ...en definitiva... ...salvarles la vida... ...recuerda... ...alta... ...al 79-80-00... ...y cambiarás vidas... ...todos los meses... ...bueno... ...pues vámonos... ...la ensalada que estaba marchada familia... ...vamos a ponernos... ...con el pollo... ...que lo primero que voy a hacer ya... ...es poner una sartén... ...que se vaya calentando... ...se va calentando aquí... ...mientras la sartén se va calentando... ...voy a recoger cáscaras que había dejado por aquí en medio... ...que me gusta siempre tener la cocina recogida... ...esto por aquí... ...el quesito también... ...ya no lo queremos... ...así... ...esto por aquí... ...y me voy... ...por mi amiga la marinada... ...la marinada... ...el adobo... ...el pollo en adobo... ...adobo, marinada... ...la misma palabra... ...y vámonos... ...fijaros... ...vamos a abrir... ...aquí... ...abrimos... ¡Oley! ¡Qué pinta tiene eso por favor! Pues venga, vamos a apartar... ...lo podéis ir apartando... ...lo vamos escurriendo... ...o... ...usáis, fijaros... ...un escurridor si queréis... ...o directamente con las pinzas... ...le vamos dando... ...yo creo que... ...vamos a utilizar las pinzas... ...y lo vamos escurriendo... ...lo que tengo que añadir... ...es un poquito de virgen extra... ...nada, un chorrito... ...chiquitito... ...como si fuera plancha... ...¿veis? ...poquita cantidad... ...y os voy a explicar... ...os voy a explicar cómo yo lo haría... ...como no lo voy a hacer al horno... ...y las pechugas son gorditas... ...lo que vamos a hacer es... ...primero las vamos a sellar por fuera... ...es decir, bien de temperatura... ...y una vez que estén selladas... ...le bajaremos el fuego... ...y dejaremos que se hagan tranquilamente... ...entonces... ...con cuidado, hacemos así... ...dejamos que se escurran un poquito bien... ...y añadimos a la de una... ...a la de dos... ...y a la de tres... ...ahí... ...vamos con otra... ...el laurel no lo quiero... ...ahí... ...escurrimos bien... ...oler huele bien, ¿eh? ...vamos echando... ...y la vamos a poner así... ...para que quede mejor... ...vamos a ponerlas todas... ...y lo que haremos es... ...le daré la vuelta... ...y después bajo el fuego... ...y si hace falta... ...lo dejo suave, ¿eh? ...muy suavito... ...y si hace falta, tapo... ...aquí... ...y una que me falta, mira... ...va a caber de milagro... ...yo pensaba que lo iba a hacer en dos tandas... ...pero no, va a caber al final... ...con la marinada, ¿eh? Ole, ole y ole... ...ahí lo ponemos... ...venga... ...ahí tenemos las pechugas de pollo... ...vamos a dejar que se doren un pelín... ...un poco fuerte... ...vamos a ver... ...os la enseño todavía, ¿veis? ...todavía... ...no, le podemos dar ya la vuelta... ...si queremos... ...pero vamos, le voy a dejar un poquito más... ...le daré la vuelta... ...e insisto... ...del 1 al 9... ...lo pondré, seguramente... ...en el 4, en el 5... ...y taparé... ...para que se hagan ya también... ...con el vaporcito que va dejando... ...y así... ...queden bien hechas por dentro... ...que no... ...también las podía hacer en el horno... ...pero... ...pues... ...podríamos aprovechar... ...que habíamos encendido el horno... ...para hacer la cebolla... ...y los pimientos... ...o sea, que como queráis en casa... ...damos las dos opciones... ...hacemos... ...el último repaso... ...regresamos... ...y vamos incluso a filetear la pechuga... ...para que veáis cómo queda por dentro... ...sardinas, jureles, postres... ...hola amigos, soy Enrique Sánchez... ...cocinero de Cometelo... ...y quiero presentarte... ...la cocina de Cometelo... ...la cocina de aquí, de Andalucía... ...la de nuestras madres y abuelas... ...guisos, arroces... ...postres, carnes, pescados... ...todo... ...en el nuevo libro... ...de tu programa de cocina favorito... ...y que ya puedes comprar... ...en librerías... ...y grandes superficies... ...o bien, llamando al teléfono... ...que aparece en pantalla... ...para que te lo manden a casa... ...recuerda, nuevo libro de Cometelo... ...nuevas recetas... ...con todo el sabor... ...de nuestra tierra. Cuando los pimientos estén asados y fríos... ...pelarlos y trocearlos en tiras... ...agregarlos a la cebolla... ...junto con el queso de cabra desmenuzado... ...las nueces... ...las hojas de espinaca limpias... ...y los paraguayos cortados en dados... ...aliñar al gusto y reservar... ...finalmente... ...sacar las pechugas del adobo... ...y comenzar a cocinarlas en una sartén... ...con unas cucharadas de virgen extra. Bueno, bueno, las pechuguitas... ...fiaros, las hemos dejado... ...tranquilamente... ...que fueran haciéndose poquito a poco... ...bueno, bueno, bueno... ...epa, ahí, no te muevas... ...vamos a ir apartando... ...mira, mira, mira que pinta... ...jugositas, jugositas... ...aquí... ...esta también... ...yo siempre antes de apartarla... ...como veis, la muevo un poco... ...para que recuperen el brillo... ...esto, por aquí... ...esta la podemos apartar ya... ...tres pechuguitas... ...con ese toquecito... ...como de carboncito... ...que nos da la marinada... ...que eso es apoteósico... ...venga, apartamos... ...y vamos a trocear... ...no hace falta cortarla mucho... ...pero sí me gustaría cortarla... ...para que la veáis desde casa bien... ...como queda por dentro de jugosa... ...mira qué jugosidad... ...¿veis... ...jugoso, jugoso, jugoso... ...cortamos así... ...el sabor... ...la marinada... ...ya no sé... ...es una... ...vamos a llamarle... ...no va a ser una pechuga de pollo aburrida... ...va a ser una pechuga de pollo divertida... ...entonces vamos a coger... ...vamos a poner por ejemplo... ...aquí en el plato... ...vamos a tumbarla incluso un poquito... ...si queremos... ...si queremos, eh... ...y vamos poniendo... ...se sabe cuando una pechuga de pollo está jugosa... ...lo vais a notar porque... ...en la tabla... ...que la hemos cortado... ...queda juguito... ...así... ...esta también por aquí... ...ahí... ...y esta última... ...que en lugar de cerrarla... ...la pongo así abierta... ...siempre ya lo dejo... ...ahí, ¿veis... ...la tablita como queda jugosa... ...y ahora... ...nos traemos la ensalada... ...aprovecho las mismas pinzas... ...mezclo... ...estas espinacas con el queso... ...con el pimiento... ...mira, mira, mira, mira... ...qué barbaridad... ...cae ahí hombre... ...frutita... ...quiero paraguayos por ahí... ...bueno, voy a hacer... ...quiero paraguayos por aquí y por ahí... ...eh, que está ahí... ...está ahí detrás Jorge... ...qué curioso... ...porque además es que... ...antes me comentaba que en su país... ...no se llama paraguaya la fruta esta... ...la llaman de otra forma... ...eh, como si aquí tuviéramos... ...una naranjita o algo, eh... ...me voy a tomar un español... ...nos quedaría bonito... ...bueno, vámonos familia... ...tenemos... ...pechuga... ...que hemos hecho en adobo... ...con nuestros pedazos... ...de ensaladitas, de espinacas, queso... ...pimientito asado... ...le hemos puesto esa cebollita también... ...bueno, bueno, bueno... ...le pongo un perejil aquí en el lado... ...y tal cual... ...no lleva nada más este plato... ...un plato para disfrutar... ...del buen tiempo que hace ahora... ...y como siempre... ...de vuestra compañía... ...familias que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...a esta hora estamos...